Hola, vamos a hablar de cómo diagnosticamos y tratamos, de cómo pensamos un paciente con enfermedad vascular periférica que tiene una úlcera. Este es un paciente varón de 79 años, hipertenso y dislipémico, sin ningún antecedente cardiovascular ni claudicación, que tiene antecedentes de trombosis venosa profunda con un síndrome post-trombótico y que luego de que se le cae un trauma, tiene un trauma que le produce una lastimadura en la cara interna de la pierna, desarrolla una úlcera. Como tiene un síndrome post-trombótico y un territorio varicoso con dermatitis ocre, siempre se enfocó el tratamiento acerca del diagnóstico de la patología venosa, por lo cual al paciente le piden un Doppler venoso de miembros inferiores, que en el momento en que le hacemos el Doppler venoso de miembros inferiores no le encontramos gran patología, pero lo que encontramos es una arteria tibial anterior donde distalmente vemos cómo recanaliza, donde entra una colateral, lo cual nos da la pauta de que está ocluida, y una arteria tibial posterior donde pasa exactamente lo mismo, donde vemos circulación colateral en el territorio de la tibial posterior, lo cual también nos da la pauta de que esa arteria estaba ocluida. Ambos territorios que suplen el lugar donde se encontraba la úlcera. La verdad es que la pregunta es cómo seguir en este caso. Cuando tenemos patología infrapatelar de pequeños vasos y un paciente que tiene una úlcera, muchas veces es difícil con el eco únicamente determinar si tenemos que revascularizar a ese paciente o no y cuál es el grado de compromiso vascular. Entonces básicamente nosotros cómo pensamos al paciente que tiene una isquemia crítica. Es un paciente en el cual yo parto de la premisa de que lo tengo que revascularizar y le hago un ecodopler. Si ese ecodopler me hace diagnóstico y me satisface y me da toda la información que yo necesito, pido una arteriografía y mando a revascularizar al paciente directamente. Por el contrario, si el ecodopler no es diagnóstico y me deja alguna duda, al paciente siempre le tengo que mirar el territorio aborto, el ilíaco. Pero si el territorio aborto ilíaco tampoco me explica clínicamente qué es lo que le sucede, vamos a hacer otro método. Otro método diagnóstico que puede ser directamente una angiografía o una angiotomografía o una angioresonancia. ¿Cuándo hago la angiografía? Cuando yo creo que vamos a terminar revascularizando a ese paciente. ¿Y cuándo hago un método no invasivo como la angiotomografía o la angioresonancia? Cuando todavía no tengo del todo claro si realmente tengo que revascularizarlo o no. Este era un poco el caso de este paciente donde el estudio que nos piden era porque estaba enfocado hacia la patología venosa y donde nosotros encontramos compromiso de los vasos infrapatelares en los vasos tibiales. Entonces, ¿qué elijo? ¿Angiotomografía o angioresonancia? Básicamente, cuando el problema está por debajo de la rodilla, la angioresonancia nos da muy buena información, ya que al no ver el calcio en vasos tan pequeños no tenemos efecto blooming. Entonces, como ya habíamos visto que todo el territorio suprapatelar estaba sano, nos enfocamos en el territorio infrapatelar y este paciente no tenía ninguna contraindicación para hacer una angioresonancia y le hicimos una angioresonancia. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta angioresonancia? Que como dijimos, todo el territorio suprapatelar estaba perfecto y el problema estaba más que nada a nivel infrapatelar. Fíjense, como acá donde se ve toda esta zona que está como rarefacta, es calcificación o procesos de daño tisular por el compromiso de la úlcera. Esto es donde estaba la úlcera. Fíjense qué bien se ve que el territorio donde tiene la úlcera es un territorio al cual no le llega vascularización, donde la arteria tibial posterior y tibial anterior se encuentran ocluidas con recanalización y el único vaso que llega hasta el pie es la peronia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hicimos? Pedir una angiografía. En la angiografía, ¿qué es lo que vemos? Que la peronia estaba permeable con la tibial posterior y la tibial anterior ocluidas y que se procedió a una revascularización de los dos vasos, de la tibial posterior y de la tibial anterior. ¿Cuál es la evolución del paciente? A las 3-4 semanas el paciente tenía su úlcera que había cicatrizado completamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos dar con este estudio? Si yo tengo un paciente que tiene una lesión trófica, que tiene una úlcera, que lleva 6 semanas con tratamiento y no cicatriza, ese paciente tiene que tener una evaluación vascular. Si la evaluación vascular ahí me muestra alguna alteración y tengo que avanzar en el tratamiento, por más que la causa inicial que haya dado lugar a la úlcera no haya sido la misma enfermedad vascular. Pero esa enfermedad vascular, ese déficit de irrigación, es el que perpetúa la lesión y no permite que este cicatrice. Esta lesión en su origen había sido traumática, pero tenía un déficit de perfusión tal que no permitía la cicatrización. Se revascularizó y en pocas semanas la úlcera cerró. Muchas gracias.